Hola, ¿cómo están queridos empresarios de Navica? Quiero saludarles en este sábado de capacitación donde tendremos otra presentación hablando del nuevo producto Focus y Quilix La semana pasada que fue el lanzamiento tuvimos la primicia a nivel nacional primero que nada el lanzamiento virtual allá en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco el día viernes y el día domingo transmitimos toda la información correspondiente al producto sin embargo piense que algo que es muy importante en cuanto al eco de un lanzamiento como el que estamos la verdad me sigue sorprendiendo de forma amplia yo cuando supe de toda la formulación, funciones y cuando estuve estudiando toda la parte de los ingredientes me di cuenta empecé a relacionar a quien se los iba a compartir uno de ellos como ustedes saben a mi suegra para poder contribuir a su bienestar del cerebro ahorita vamos a poderles comentar también tuve ahí dentro de la semana pasada personas que me preguntaban con respecto a que tipo de padecimiento si pensaba tenía una persona muy querida con su hijo con un tipo de parálisis cerebral y necesita aportar nutrientes para la nutrición del cerebro de su niño otro niño por ahí con una dificultad de que está chiquitito y aún no habla entonces empecé a descubrir gran parte de la información y ponerla en práctica sobre todo porque es de ahí como nosotros podemos aprender para quien podemos recomendarlo y el día de hoy vamos a tocar el tema concerniente a los ingredientes y vamos a hacer hincapié específicamente en dos que es la melena de león y la copa tengo aquí algunos argumentos que nos van a ayudar en la transmisión te pido que si tienes dudas por favor ayúdanos a poderlas extender para aclararlas y también que experiencias has tenido con este nuevo producto Focus y Cuelles y el día de mañana en una segunda parte de este producto vamos a ver a quien se lo podemos recomendar porque vamos a leer los ingredientes para que sirven te vas a sorprender yo te recomiendo que si tienes tú una agenda o una libreta donde puedas anotar que vayas apuntando a que persona se lo desea recomendar para quien ves el beneficio de estos nutrientes y de que manera se lo vas a compartir porque esto es algo muy importante que te puede brindar una herramienta para tu negocio, para tu bienestar, para tu familia y que te va a permitir que puedas usar el producto de una manera más específica y más funcional así que si tú crees que hay alguien al que le recomendaste, vendiste le gustaste el producto invítalo a la transmisión compártensela porque creo que va a estar muy interesante vamos a aprender muchas cosas de hecho, si tú vas a ir apuntando las funciones voy a apoyarme aquí un poquito con mi esposa porque yo espero que el día de mañana podamos tener una tablita de funciones que nos pueda ayudar de acuerdo a lo que es ya esta apúntenla les voy a decir cuando veamos cosas de cerebro cuando veamos cosas digestivas cuando veamos cosas antioxidantes o inmunológicas les voy a dar la señal para que lo puedan apuntar y ustedes también tengan su herramienta ok entonces vamos a iniciar déjenme nada más checar aquí que esté la gente activa nos saluda Oscar Vargas un fuerte abrazo ¿cómo estás Oscar? ya desde el estado de Hidalgo y también Luz Andrea Jiménez que habla de Aguascalientes hola Luz hace rato no nos saludabas gracias por saludarnos a todos los niños ahorita sé que he estado muy activa pero es importante siempre saludar a toda la gente que nos sigue gracias Luz Tete Ser y saludos desde Sleza bendiciones gracias Tete por acompañarnos Sandra la señora Sandra desde Tuzla Gutiérrez Chiapas nos está acompañando bueno mientras ustedes empiezan a compartir les pido por favor que nos pongan a quien le ha recomendado este nuevo producto Focus y Cuélix porque vamos a hablar de él ok ahorita voy a hacer un poquito de la presentación para que ustedes vean todo el potencial de beneficios que tiene este producto pero vamos a pasar repas vamos a iniciar repasando los ingredientes como te comentaba vamos a hacer para desmenuzarlos muy bien los primeros dos que son el hongo melena de león y la copa son los que vamos a hablar un poquito más igual y mañana hablamos del ácido glutánico y de algunos otros pero específicamente estos son también como un tipo importante ya lo que yo te comentaba normalmente la gente dice oye las botellitas se parecen al de Adap Elix a la yuaganda y en este caso al Focus y Cuélix entonces una forma que tenemos para poder dar respuesta a la gente que nos pregunta es capacitándonos y yo les paso algunos tips en este específicamente estos dos ingredientes no están presentes en ningún otro producto de mi habita ni combinados actualmente en el mercado es un producto único y tiene un potencial importante porque está combinado con ácido glutánico y los siguientes aminoácidos pirocina carnitina canina y colina ok y también está enriquecido con vitamina E inositol vitamina B 1 3 6 vitamina D3 vitamina B12 miel de abeja aceite esencial de limón y está enriquecido con el compuesto llamado Bioadab Pro el cual contiene cisterina lisina y metionina entonces estos ingredientes nos van a ayudar para que podamos nosotros hacer una recomendación que podamos hacer un buen hábito de nutrición para nuestro cerebro pero es importante que sepamos que uso le vamos a dar a este producto así que yo te invito a que puedas tener esta es la presentación que ya te compartí la semana pasada la puedes estar utilizando si quieres para repasar pero ahorita te voy a mostrar otra información y vamos a empezar específicamente con la copa de nada más antes de para saber quién más nos está siguiendo también José Jaime Paz Velázquez y saludos y bendiciones para toda la bendecida familia de San Juan del Río gracias Jaime por acompañarnos también Martín de Baez Gaona dice hola buenas tardes desde Iztapalapa una pregunta a qué personas es más recomendable oh Martín pues esa es una buena pregunta te voy a responder ahorita y vamos a darnos cuenta durante el paso de los ingredientes para quién se recomienda pero mira es un producto recomendado para toda la familia que quiera mejorar su grado y su capacidad de memoria concentración y retención de conocimientos ok para empezar así bajito la mano esto lo pueden ser pueden ser hombres mujeres niños y también tomar ahorita vamos a profundizar más en las funciones dice aquí Luz Andrea Jiménez dice yo tengo una pregunta dice este producto con cocus y cuelix es funcional para la neurosis y estrés el asoagando también es funcional para la ansiedad y el estrés y se podría hacer una combinación entre los dos al mismo tiempo consumiendo por temporadas primero uno y después el otro o así sucesivamente muy buena pregunta Luz fíjate que para empezar también ahorita voy a profundizar en tu pregunta conforme vayamos avanzando en los ingredientes pero si te comento que es un producto que se puede combinar con la almohada se puede combinar con viadab elix ahorita te voy a decir de que manera lo podemos hacer y se puede combinar también con los productos estrés neotrlx complejo b de hecho cuando hablamos de la este dosificación ahí lo vamos a tener pero si es un producto y en este padecimiento específicamente como te lo recomiendo mira tanto el viadab elix como el focus y tu elix te lo recomiendo para tonificar por la mañana y tarde pero si existiera una necesidad o problema con el ciclo del sueño con cansancio ¿verdad? con el el denominado insomnio te recomiendo que los puedas combinar por la noche focus y tu elix y algo agán ¿ok? si quisieras separar lo contrario es que no es que nada más quiere uno en la noche y en la mañana bueno deja por la tarde el focus y tu elix y deja por la noche el ashwagán ¿ok? muy bien esa es una forma en la cual podemos diferenciar gracias por tu pregunta Luz porque eso nos permite saber cuando uno y cuando el otro o sea podrían ser juntos si ya lo explicamos como incluso los tres juntos nada más en funciones de tonificación como lo hace el viadab elix es por la mañana para poder dar energía y ya para preparar para la relajación y dormir focus y tu elix y ashwagán ¿ok? muy bien aquí vamos a hacer otra otra mención que te puede ayudar cuando nosotros necesitamos algo para dormir específicamente el trono especial lo tiene ashwagán ¿ok? si queremos potencializarlo agregamos focus y tu elix otra forma de diferenciar cuando uno y cuando otro cuando existan problemas degenerativos como el Alzheimer Parkinson daños cerebrales por el uso de drogas y cuando tengamos alguna persona que tú que sabemos que tiene un padecimiento que se están dañando sus neuronas este es el producto indicado es decir es un restaurador neuronal entonces cualquier proceso degenerativo de las neuronas este es el indicado ¿ok? en ese caso oye y puedo agregar los otros si los puedes agregar pero para que tú veas el potencial de acción que tiene cada uno de ellos vamos a empezar con el ingrediente llamado melena de león ahorita yo también lo voy a compartir estas ligas que tengo aquí que me encontré están buenísimas para que ustedes puedan también seguirla miren esta se llama para darle ahí su crédito de IFAS de Terra se llama así la página y miren aquí está ¿se está viendo en pantalla? ¿no? ¿no? ok ahí va este hongo que ustedes ven aquí este es el hongo melena de león y su nombre científico es Erysium Erinacius ok que bueno que miren así se ve estoy viendo que se ve muy grande por ahí este fíjense que nada más que sabes que voy a poner punto la luz porque creo que en la pantalla veo que se ve como el reflejo es para quitarle un poquito el reflejo hasta ahí o un poquito de secar ahí está muy bien perfecto gracias miren fíjense lo que dice este importante hongo para que empecemos a preparar ahí nuestras listas dice hongo medicinal que conecta el eje intestino cerebro esto es algo fantástico que ya hemos platicado un poquito cuando hablamos de la capacidad que tiene de respuesta a nuestro cuerpo inmunológicamente hablando cuando se conectan las funciones intestinales de absorción y eliminar absorción en el intestino delgado y parte del grueso y eliminación específicamente en el intestino grueso dice el hongo melena de león o simplemente dice ericium es un hongo medicinal ampliamente utilizado por sus beneficios en el organismo es algo integral también es conocido como yamabushitake que bueno este houtogou significa zeta de cabeza de mono o sea también hay un tipo de monos que tienen así como que mucha melena bueno también lo asocian con este hongo erizo o pompón blanco así como los mechudos o pompones de color blanco y se cabe esta creación atractivo visual por su exponente cuerpo fructífero globular con espinas blancas colgantes que le da la impresión a una cascada congelada o una majestuosa melena de león aquí lo vemos hay incluso también algunos este dulces que se parecen de esta forma pero miren vamos a empezar ya con la función y ahorita este ah muchas gracias antes de que ahorita me pone que mi esposa tiene un apunte porque también lo estamos utilizando con algunos pacientes con algunos amigos conocidos que tienen personas con autismo verdad o áster que le llaman también ok también en padecimientos como déficit de atención hiperactividad que eso también lo podemos tratar con el asuaganda pero ya digamos si dijéramos oye cual es la especialización del producto tratar un problema crónico tratar algo que sea de más difícil control entonces vamos a acompañar con con aguaganda y fortalecemos con el producto ocus y cuelos ok mira una de las primeras funciones en el campo de la digestión es la siguiente dice el ishium contiene cientos de componentes bioactivos o biomoléculas activas como beta-glucanos estos hablamos mucho cuando hablábamos de la fibra perdón de la malteada que tiene ganoderma también los hongos es una de las características que tienen estos antioxidantes llamados beta-glucanos dice que se estudian para su papel en la microbiota intestinal es decir esa población de bacterias que nos permiten descomponer los residuos tóxicos del cuerpo eliminarlos pero también participan en facilitar la función de los nutrientes si estos no están en buena cantidad hay diarreas hay inflamación hay peste o malos olores en las evocaciones sólidas y también en los gases entonces si algo anda mal ahí este es un atractivo que podemos ya poner ahí dentro de los atractivos digestivos el poder ser parte de la microbiota flora intestinal ok dice fíjense estos tres beneficios que les voy a hacer continuamente dice gastroenterológicamente ayuda a fortalecer las funciones digestivas e intestinales o sea que tienen que ver con el estómago y con los intestinos neurológicamente dice fortalece el sistema nervioso la función neurocognitiva si tú te acuerdas hablamos solamente de la función cognitiva con ashwagandha acá hablamos de la función neurocognitiva memoria funcionamiento hipocampo concentración y atención aquí van una de las principales funciones si tú si tú tienes en casa a niños jovencitos o adultos que se les dificulta poner atención es decir oye se está viendo y les explicas más de tres veces las cosas una puede ser porque lo haces muy rápido o lo haces de una forma que no conocen los términos pero otra que es muy importante es porque no existen los nutrientes que permiten que ese conocimiento que tú estás impartiendo sea bien recibido por parte de la persona que estás educando compartiendo asesorando o capacitando entonces si tú ves una de estas señales es importante que puedas tú parar las antenas y decir para esta persona es el focus y tú eres oye fíjate que me lo reportan mucho en la escuela porque eres muy distraído no pone atención y batalla para aprender para esa persona es el focus y cuentes dice también sistema inmunológico dice es un hongo comestible muy conocido en la medicina tradicional china esto ya en la parte holística ¿verdad? dice en la medicina popular tradicional en la cocina medicinal asiática dice se documentó por primera vez con una ilustración este que este hongo fue utilizado tradicionalmente para fortificar esto es algo maravilloso que yo dije este producto va a ir dirigido a la tablita que ya tenemos para fortalecer los órganos para fortificar el vaso nutrir el intestino y combatir el cáncer dice se dice que el hongo es nutritivo para los 5 órganos internos hígado pulmón vaso corazón y río ahí te va otro tip para que tú lo puedas recomendar oye Hector a ver para que me sirve esta información bueno para como tú estés atendiendo a una persona que requiera tonificar las funciones de un órgano por decir oye sabes que Hector tiene tiene un problema hepático fortalezco y depuro con el HGD o con el jugo vitaclín pero tonifico sus funciones con el focus y cuelis entonces hago una combinación de HGD vitaclín y focus y cuelis oye Hector fíjate que trae piedras en la vesícula ah bueno pues agrego también este y agrego la clorela para poder echar las toxinas oye Hector y si es un problema renal está reteniendo líquidos ah bueno con el RNN2 el terror y este producto es decir cada vez que tú veas un problema oye Hector esta persona tiene un cáncer en el vaso ah pues bueno vamos a indicar el cartílago y focus y cuelis oye Hector tiene un problema de corazón tiene arritmias tiene hipertensión ah pues podemos hacer combinaciones con los productos que ayudan a la circulación y que fortalecen la presión arterial ¿cuáles son? el salmón el triple omega el neocrino para empezar el producto llamado también es que fortalecen la circulación el benfo el acobita y agregamos este producto oye tiene que ser todo sector no pueden ser los que tú necesites los que tú tengas o los que tú tengas la capacidad para poder consumir ¿verdad? hoy estás típico me alcanza para dos adelante con dos pero es importante que tú vayas viendo todo el potencial que tiene este ingrediente y estamos empezando apenas además de combatir estos fortalecer estos órganos dice además se afirma que favorece la buena digestión y el vigor general que trata las úlceras intestinales entonces el vigor cuando una persona ya tomó algún energético ya se tomó un refresco o un jugo y no puede levantar la energía este humo ayuda entonces puede ser un producto que puede acompañar al complejo B para poder o al producto D4T para estimular las funciones energéticas o cuando una persona está tomando que salió de un proceso inflamatorio quirúrgico o cancerígeno lo puede agregar también ¿ok? para fortalecerse dice se utiliza para tratar las úlceras intestinales entonces aquí destacamos que tiene un potencial de poder de cicatrización entonces oye Héctor ya tiene mucho tiempo con las úlceras ¿qué le doy? ah bueno pues le damos el gas 3 le damos el antica N acuérdate que el antica N está presente en los problemas degenerativos también o sea en cualquier órgano en este caso los digestivos y fortalecemos o tonificamos con el focus y cuelos ¿ok? dice también ya voy a leer las últimas de esta función y voy a los comentarios dice por último se ha utilizado para el insomnio la debilidad y la hipodinamia es decir poco movimiento debilidad fatiga dígase muscular física mental dice disminuye que son síntomas característicos de la deficiencia de QI aquí fíjense como el juego de las letras es muy importante y Q focus y QL es por el coeficiente intelectual es el significado de las siglas pero en la medicina tradicional china el QI ¿verdad? la Q y la I representan la fuerza vital entonces es importante que tanto físicamente biológicamente y holísticamente en la medicina tradicional china es un nutriente que está ideal para todo el organismo a ver voy a empezar a leer los comentarios a ver que te parecen las funciones hasta este momento ahorita voy a seguir con más dice aquí vamos a ver nos quedamos con Jaime ya lo dijimos aquí está muy bien la última fue con Luz ¿verdad? dice Luz dice nuestro mejor Solís ¿cómo estás? te estoy invitando a Lili Rodríguez saludos Flor Luz Andrea dice Lupita checa este producto me estoy invitando gente Martín de Baez muchas gracias por apoyarme gracias Martín de a ti Sandra de Neovita dice está invitando a Amanda Estrada y está invitando a que chequen el producto José Jaime dice ¿qué tanto ayudará a personas en recuperación de adicciones drogadicción? vamos a empezar a explicar claro que sí vamos a quedarnos con esta pregunta miren cuando existe una una adicción a una sustancia se utiliza para poder despejarte olvidarte entre comillas o bloquear ciertas emociones que estando consciente te hacen daño por decir la muerte de un familiar oye ¿por qué te logras? ah no pues es que quiero olvidar o ya no quiero pensar en eso que se se murió mi familia o oye tengo muchos problemas soy poco tengo poca fortaleza física moral y no soy capaz de afrontar mis problemas mis miedos mis temores me voy a refutear en la droga bueno en cierta forma es un escudo una barrera que nos impide momentáneamente sufrir o concentramos en el sufrimiento pero ¿cuál es el costo que nos da acudir a las drogas? todo lo que son los tejidos los órganos que tengan contacto con esa sustancia hágate cuenta que tiene un poder erosivo agresivo desgastante entonces empieza aspirar si es que entran por la nariz o por la boca por el lugar que esté pasando ese químico va a empezar a matar a las células de ellos por eso cuando veíamos de la salud de los órganos y de la relación con las emociones decíamos que por donde pase por eso hay cáncer de lengua de garganta de encías este de paladar de nariz de tráquea entonces nos comenta aquí la pregunta porque estamos tocando esto porque nos dice este José Jaime dice que tanto ayudará a las personas en recuperación de adicciones bueno imagínate que ya llegó a hacerlo José Jaime entonces ese químico ya mató muchas neuronas y tiene en riesgo a otras más entonces en que nos va a ayudar en que esas que no han muerto se puedan fortalecer se puedan tonificar pero sobre todo se puedan restaurar hay que tener cuenta que llega un agente reparador al cerebro para que no se pierdan no sé si ustedes han visto en las últimas entrevistas que le hicieron a Diego Armando Maradona está completamente perdido baluceaba no podía poner atención al 100% imagínate el daño cerebral que ya tenía o que se efectúa cuando estás ante el influjo de una droga entonces es un producto que va a tonificar va a fortalecer y va a intentar restaurar ¿verdad? dependiendo del daño que existe en una persona que tiene problemas de adicciones espero que esta respuesta te haya servido y les sirva a todos para poderlo recomendar a personas que han tenido por mucho tiempo una adicción la señora María Carmen Méndez dice saludos desde Colima licenciado Carroyo y su esposa hola que tal señora Carmen saludos y a todos los compañeros Sandra de Levite dice a mi esposo le tiembla mucho su mano ¿le puedo dar eso también el focus? ajá muy bien gracias señora Sandra por decir bueno ahí les va otra forma ahorita que nos decía el buen Jaime oye ¿en qué nos va a servir? bueno no solamente la adicción el conocimiento y la memoria se ven afectados también pueden ser propicios para poder degenerar las funciones y provocar una enfermedad como cuáles como el Alzheimer el Parkinson la demencia de mi que son problemas degenerativos provocados por la edad por el influjo de drogas sustancias o por una mala nutrición del cerebro también es importante que podamos tomarlo en cuenta cuando lo que llamaremos problemas psicomotrices que también hablábamos la vez pasada el abra el oído los cinco sentidos la concentración este el caminar el poder coordinar los movimientos en cualquiera de esos problemas entonces si hay una persona que tiene un problema cerebral se dio un golpe tuvo una enfermedad tuvo una cirugía y por alguna cuestión hubo un daño en el cerebro podemos apoyar para que los nutrientes propios del cerebro puedan nutrir y puedan mejorar la condición actual en la que se encuentra la persona entonces algo que pasa como ahorita nos dice la señora Sandra a veces hay movimientos involuntarios no solamente de las manos también pueden ser de los pies pueden ser la cabeza pueden ser los párpados pueden ser los ojos entonces cuando existe una falta de coordinación del movimiento podemos darle focus y tú ¿ok? pero ya hay quedado también que a la señora Sandra y lo podamos compartir con los demás dice la señora Carmen dice para una persona de 88 años que tiene demencia senil ¿le serviría? le serviría mucho señora Carmen gracias por preguntar miren como no pasa el tiempo ustedes se pueden dar ¿cómo podemos darnos cuenta de qué tan qué tanto ha impactado el paso de los años en el cerebro en una persona? te voy a decir un tip cuando tú haces un estudio de hidrología en la parte superior del ojo si vemos como una carátula del reloj se empieza a ser opaca se empieza a ser blanquecina entre más opaca y blanquecina esté más es el deterioro que se puede estar afectando incluso a veces puede ser como un arco se llama arco senil ¿verdad? pero a veces que ya de plano cubre todo como una media luna entonces entre más oscurecido esté más opaco más puede estar alterada la función del cerebro entonces como en los casos de la demencia senil es un excelente producto ¿con qué lo podemos enriquecer o fortalecer? con el calcio de coral con el majal o con el resmitatrol además del focus y tu helix ¿verdad? para poder darle un tratamiento para la demencia senil gracias señor Ricardo así como fuera un este como si fuera humo o una nube grisa así también se puede ver en el libro dice Elolis Alonso y saludos desde saludos excelente yo lo quiero así Elolis pues ya sabes ya lo puedes obtener en las tiendas de Novita o con tus distribuidores dice Viviana y Ernesto Contreras dice para niños de 12 años tienen este tienen trastorno de déficit de atención se le puede dar claro que si Viviana gracias por la pregunta se puede recomendar en dosis de 2.5 mililitros mañana y tarde ¿ok? recuérdense que en los casos de los niños te van a usar las dosificaciones son 2.5 mililitros como preventivo o como nutrición pero ya cuando hay un padecimiento le recomendamos 5 mililitros en el caso de los niños dice Almadelia dice excelente información muchas gracias doctor gracias a mi por siempre acompañarnos este TTC llame enamoré del focus así es este nombre lo vas a amar y lo puedes hacer que se enamore más gente es un excelente producto Mimi Sánchez también nos está acompañando acompañados del cercado muchas gracias buenas tardes Mimi María Roburles Cruz Calderón dice wow excelentes productos muchas felicidades Neovita y saludos cordiales desde Tláhuac San Juan e Iztayopan y en las déjenme cómo se dice y en las personas de diálisis con 50% de riñón tiene tiene funcionando o sea se puede cuidar si se puede recomendar ahorita decíamos que se puede fortalecer los 5 órganos que era vaso hígado riñón pulmón y corazón entonces en cualquier problema de ellos lo podemos agregar además del producto del riñón del corazón del hígado podemos hacer una muy buena mancuerna María Roburles Lupita Chávez nos saluda buenas tardes desde Juan del Río Querétaro y Mario Hinojosa nos está viendo nuestro encargado de de publicidad de diseño y que pues se aventó hoy en día también en su trabajo allá en la de ahorita feliz gracias Mario por hacer en realidad este tipo de eventos y este tipo de promociones fíjense lo que dice dice la investigación de sus propiedades beneficios para el azul se ha acelerado los últimos 20 años lo que convierte la melena del león en un hongo medicinal en un potencial muy interesante se ha utilizado profesionalmente durante miles de años en las prácticas holísticas es decir en los en los procesos de relajación de interiorización es excelente para ellos dice además ha sido utilizado a lo largo de la historia este para combatir problemas estomacales y en otros órganos del aparato digestivo dice la melena de león puede encontrarse en todo el mundo como un suplemento o complemento al ejercicio de forma de extracto concentrado pues ya no puedes ya no vas a batallar ya lo tienes que ir ahorita para ti y lo puedes utilizar fíjate este dato dice en este caso de las fórmulas infantiles este se ha utilizado para fortalecer la absorción de los nutrientes además se ha combinado este extracto con el shiitake que ya lo tenemos en el antican y en la manqueada dice y el otro es seta de carbo este por sus funciones inmunológicas y antioxidantes ok bueno esta es una parte de la información vamos a ver otra ahí te va esta es la copa este es el otro miren dice estudo realizado recientemente han detectado en su composición la presencia de ericolonas sustancias bioactivas en las más importantes de sus variantes desde los tipos A a la H de tipo de antioxidantes dice estas sustancias son las responsables del crecimiento del tejido nervioso y por tanto del mantenimiento de la cantidad de neuronas este dato es fundamental este 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 trabajo que hace el hongo las sustancias que vienen en él se han identificado en el mantenimiento de la cantidad de neuronas entonces es un excelente producto que como te decía y como comentaba yo en el video que se lanzó el lanzamiento es catalogado como un excelente nutriente para el cerebro ok entonces hasta el momento Novita ha tenido otro logro más en el desarrollo de fórmulas que fortalecen las funciones cerebrales dígate lo que dice a continuación estas sustancias son las responsables del crecimiento de los tejidos nerviosos y por tanto del mantenimiento de la cantidad de neuronas dice lo que puede significar una importante ayuda en la lucha contra enfermedades de Alzheimer en un campo pendiente de explorar es decir se sigue investigando por estas funciones en pacientes con problemas de Alzheimer dice en este aspecto el envejecimiento por la edad de las neuronas junto con los demás tejidos ya sea por la edad o por alguna patología está marcado genéticamente en las células por eso no impide que podamos ayudar a nuestras más ínfimas partes o sea aquí menciona el texto que ya la edad el deterioro del paso de los años tiene un impacto en nosotros va a haber una afección pero si nosotros fortalecemos con el hongo melena de león presente en focus y cuelis vamos a tener una protección adicional vamos a evitar que mueran más rápido y que empecemos a perder la capacidad de hablar con propiedad de que se mantengan las ideas de que se mantenga el conocimiento esto es algo muy importante para todos nosotros durante todos los días de nuestra vida dice es un hongo que se ha usado como antibiótico a nivel gástrico ancestralmente en Asia pero las últimas investigaciones le atribuyen por todo dicho anteriormente un papel importante en enfermedades neuronales como la pérdida de memoria la pérdida de lucidez o directamente ante el alfiler y la ateroesclerosis imagínate el poder que tiene que incluso lo está poniendo a la par o un poquito superior a lo que hacen los ácidos omega entonces imagínate la combinación de focus y cuelis más los omegas es un extraordinario de combinación vamos a ver si hay alguna otra pregunta dice ok vamos a a continuar dice explicación científica fíjate esto es muy importante el motivo te lo voy a compartir dice en los últimos tiempos está muy muy de moda el concepto factor de crecimiento pero que significa muchas veces lo hemos escuchado a este este factor de crecimiento en los productos que tienen funciones inmunológicas o en la función que tienen en médula ósea verdad las células madre verdad y se ha buscado mucho este factor de crecimiento entonces afortunadamente también lo tenemos como una función de factor de crecimiento en el producto IN1 por el calostro bueno según los estudios los factores de crecimiento o GF que es el de growth factor son un conjunto de sustancias la mayoría de la naturaleza proteínica que junto a las hormonas y a los neurotransmisores desempeñan una importante función en la comunicación intercelular la función principal de los factores de crecimiento es la del control externo del ciclo celular mediante el abandono de la esencia celular y la entrada de la célula en fase T1 dice el aumento del tamaño celular es estimado al incrementarse la síntesis proteína o sea en resumen todas las funciones de crecimiento acuerdas cuando hablamos del cáncer que existe un problema del medio de crecimiento bueno el factor de crecimiento vela porque este factor de complementación creación no esté acelerado y lleva un tiempo adecuado entonces que importante función tiene en este las funciones del organismo en general no solamente cerebrales dice vamos a ver dice melena hayan usos principales en gastritis ocasional y atrófica es decir perdón sí crónica o grave ¿verdad? dice trastornos del aparato digestivo ¿con cuáles? gastritis acidez úlceras ¿qué más? también se utiliza para las úlceras el tipo duodenal o sea ya a nivel intestinal enfermedades cerebrovasculares enfermedades del sistema neurológico ayudante en la enfermedad de Parkinson regenerador del sistema nervioso cerebral estimulante del sistema inmunológico antimicrobial previene los tumores y ayuden en el proceso de semilidad por degeneración neuronal recuperación después del proceso viral en general como hepatitis y gripes de todo tipo ahí te vas aquí dice gripe de todo tipo pero ¿sabes para qué es muy importante? para la recuperación de las personas con COVID-19 es algo maravilloso entonces tanto en la prevención en el tratamiento o en el cuidado post de enfermedad es muy importante entonces vamos a ver si ahorita ya ni quiero que por favor si alguien nos puede comentar ahorita voy a platicar un testimonio antes de hablar de la vacopa fíjense que uno de los principales testimonios que yo he visto en el caso de de este producto Focus y Q-Elix es en la capacidad de poder tener más conocimiento en los últimos días ¿y cómo lo voy a poner a prueba? pues leyendo y que voy a ver qué tanto porque yo yo sé identificar cuando leo un libro que me tardo en comprender por decir los de bioquímica los de medicina en ocasiones son difíciles de comprender a la primera entonces lo que empecé a hacer es antes de poder transmitir antes de poder hacer el tema me tomaba mi dosis de Focus y Q-Elix y he sentido como las ideas los conceptos se van ir ganando de mejor manera y tartamudeo menos me detengo menos gracias a estos fantásticos ingredientes y lo mejor de todo que quería comentarte es que trabaja al momento y el tiempo más delante así que te invito a que lo puedas probar si tienes un testimonio por favor compártelo mira aquí en la pantalla está la planta que se llama Bacopa este es del laboratorio esta información que les estoy compartiendo dice la Bacopa es una planta de la familia de las escrofuláceas de tamaño pequeño dice flores de color blanco azul o violáceo dice en la India se conoce con el nombre de Brafmi y en la medicina ayurvédica se ha utilizado tradicionalmente desde hace 3000 años fíjense hay otra similitud aquí con ashwagandha también la ashwagandha es muy reconocida en la medicina ayurveda allá en la área de la India por allá entonces esta también ha sido ya tiene muchos años utilizándose y esta es de la cual sale la identificación en el video que decíamos es una planta adaptógena nootrópica y antioxidante a estas tres funciones las pone al bienestar a la salud de las personas que lo consumen para poder primero que nada oye que significa nootrópica pues hace alusión a la capacidad de mejorar las funciones cognitivas como la memoria y la concentración ok a eso se refiere por si te preguntan ya sabes funciones nootrópicas las que tienen que ver con funciones cognitivas como la memoria y la concentración y muchas más dicen antioxidante y neuroprotector dice por disminuir el estrés oxidativo la síntesis de citotinas proinflamatorias en el cerebro ok entonces si también hay casos de inflamación cerebral este producto nos puede ayudar y por último dice adaptógena por aumentar de forma natural la resistencia al estrés y reducir la fatiga mental esta función en el caso de adaptógeno la tiene tanto la voy a dar elix y también la tiene almohada ok para que podamos ver ahí la similitud que tiene por tener el potencial adaptógeno dice de hecho se utiliza el extracto seco de la planta con fines medicinales dice propiedades e indicaciones la copa contribuye a mejorar la memoria la función y el aprendizaje en adultos sanos y en estudiantes dice la función cognitiva en personas mayores sanas o con alguna enfermedad o deterioro cognitivo leve como el Alzheimer también ayudan en el estrés a corto plazo es decir cuando estás preocupado por algo y que ya de repente lo solucionas también te puede ayudar cuando des poquito el estrés pero también cuando des mucho ya utilizando el ashwagandha dice mejora la función cognitiva y la memoria otra función también importante en el caso de padecimientos es como apone aquí mi esposa es en el caso de derrames cerebrales y embolias pregunta ella así como decíamos que en el caso de demencias en el Alzheimer Parkinson también en el caso de derrames en los cuales hace falta una mejor circulación en el caso de embolias que incluso se tetaniza parte del cuerpo es importante que podamos utilizarlo porque a fin de cuentas el cerebro va a ocupar nutrición ok dice mejora la función cognitiva y la memoria dice en varios estudios dice aleatorios realizados en personas sanas la copa ha demostrado mejorar la memoria yo cuando vi esto de ahí me basé para utilizarlo en mi verdad que a lo mejor digo ya de repente se me olvidan cosas pero a lo mejor no ha sido un problema pero déjame empiezo a tomarme porque pues dicen el tiempo no pasa en malde y hay que estarnos fortaleciendo dice la adquisición de nuevos conceptos como en la retención de conceptos ya aprendidos o sea tanto para lo nuevo como lo que ya está almacenado aquí te sirve para que lo puedas tener más fresco atención concentración y velocidad de procesamiento en comparación con el grupo placebo o sea a la gente que le dieron la copa aún estando sana tuvo una mejoría y a la gente que le dieron nada más algún dulcito o algo pues no veo ningún cambio entonces eso es parte de lo que nos comenta las funciones espero que esta información te esté haciendo de gran utilidad este vamos a ver si alguien más nos está comentando dice eh Sani 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 Acción dice a mi me funcionó mucho para impartir capacitaciones y también se lo doy a mis socias antes de la capacitación comprendemos mejor y es más amén que gran que gran consejo nos da Sani imagínate ya vamos a ser como un hábito siempre va a ser como el el producto que patrocine las capacitaciones tratarlo tomando para comprender y para estar más activos ante el conocimiento que se imparte en estos grupos saludos dice Angel Nedo vamos con todo así es Sani con todo para poder lograr nuestros objetivos bueno muy bien vamos ya que vimos esas funciones vamos a regresar acá vamos a regresar vamos a regresar vamos a regresar